¡Explorador enemigo avistado! Nuestro bando ha atacado primero. ¡Por allí hay un explorador enemigo! ¡Está bien, Chiru! ¡Está bien, Chiru! ¡Una granada para ellos! ¡Ah, no hay nada, ya hay nada! ¡Sombre de lego el reto! ¡No, ¡ahí! ¡Está bien, Pétacias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 i'm coming for this Ametrolladora Enemiga Verda I'm coming for This iscess Awesome The This And This 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!